El atardecer de una representación, actuar y que existe dentro de un marco superfluo. Hay unos puntos comunes en una sala, donde los espectadores se apuntan. Los linares son de preferencia. Hay una codificación que se significa. La música, con resultado electrónico, real de hecho ha sido compuesta a partir del sonido de la naturaleza, con vestidos en samples. En resumen, hablamos de romper la jerarquía humanos-animales, en base al diálogos cuyo contenido metafórico es el compartir un mundo que no es común. Compartir un espacio que nos pertenece a todos por igual. La música, con voz de Dios, con voz de Dios, con voz de Dios, con voz de Dios. Esto es muy difícil.